¡Hola! Mi nombre es Chanel y el día de hoy vamos a hacer un salmón a la naranja. Espero que te guste. ¡Acompáñame! Ingredientes que vamos a necesitar. Ajo finamente picado, un diente de ajo, jugo de naranja, una cucharada de maicena, sal y pimienta al gusto, mostaza, salsa de soya, un poquito de romero, una cucharada de miel, mantequilla y una lonja de salmón. Bien, a nuestro salmón lo vamos a salpimentar de los dos lados. Una vez que ya está caliente nuestro sartén, le vamos a poner un poquito de nuestra mantequilla porque solamente vamos a sellar nuestro salmón. Lo vamos a dejar dos minutitos de cada lado. Una vez que ya selló nuestro salmón, lo retiramos del fuego, lo ponemos en un platito aparte, ponemos un poquito de mantequilla, un dientecito de ajo bien picadito y el jugo de naranja, pero vamos a dejar poquito. Aquí son 120 mililitros. Vamos a dejar poquito. Le vamos a agregar una cucharadita de miel, romero, salsa soya, aproximadamente una cucharadita y una cucharadita de mostaza. Mezclamos bien, que se diluya la miel, la mostaza, todo. Lo dejamos unos minutitos. Mientras, al juguito de naranja que nos sobró, le vamos a poner una cucharadita de maicena. Lo vamos a mezclar bien, bien, bien. Esto es lo que le va a dar espesor a la salsita del salmón. En cuanto empiece a hervir, es en este momento es donde le vamos a poner el resto del jugo con la maicena. Y una vez que ya sacó las primeras burbujas, vamos a bajar completamente la flama y vamos a poner nuestro salmón. Y lo vamos a dejar ahí por dos minutos más. Nuestro salmón ya está, lo retiramos del fuego y emplatamos. Y así es como quedó nuestro salmón, con una ensaladita. Ahora sí, vamos a probar. Y así es como finalmente queda nuestro salmón. Súper fácil de hacer, me tardé algo mucho 10 minutitos. Vamos a probarlo. Miren, aquí está. Jugosito, bien cocidito. Mmm. Está delicioso, les va a encantar. Estoy segura que a ustedes y a su familia les va a fascinar. Inténtenlo en casa y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete!